Por primera vez en Chile, el gran encuentro internacional de jóvenes 2012 con IYF. Ven a disfrutar de las presentaciones internacionales de danzas, academias, deportes, conferencias y mucho más. Del 16 al 19 de septiembre en el Centro de Convenciones Hotel Sheraton en Santiago, Avenida Santa María 1742 Providencia, inscripciones abiertas, llama y haz tu reserva al 227 3664 o 9222 3975.